Para los que no me conocen, yo soy Felipe Quezada, soy estudiante del Magister, me titulé hace poco de Ingeniería y les voy a hacer la unidad 3 del ramo de IAPA. Entonces, en esta unidad vamos a ver todo lo que es Aprendizaje Supervisado, ya que es uno de los tres tipos más conocidos de Machine Learning. Las clases van a ser, como ya saben, los lunes y los viernes, y los viernes vamos a ocupar solo un bloque, el primero, ya. A menos que estemos como muy atrasados con la materia por algún motivo. Ahí ocuparíamos más tiempo, pero por ahora tengo pensado que las clases sean de un bloque y que duren alrededor de una hora más o menos. Más de una hora, ya encuentro que ya es mucho rato para las clases online. Felipe, creo que el link de GitHub no funciona. ¿No funciona? Sí, de hecho, metí a tu usuario y no está en repositorio, no existe. Ah, sí, pues sí, pues tengo que hacerlo público. A ver. Ahí está, Sebastián. Tienen razón. Y ahora sí. Pero en todo caso, por ahora solo está la clase 1, la que vamos a ver hoy día. Mientras vamos avanzando en el curso, voy a ir agregando las demás. Pero los Jupyter están como bien autoexplicativos. Lo dejé como para que uno pudiera entrar a estudiar como de la nada. En caso de que necesiten repasar algo. Ya. Bueno, ¿qué más respecto al curso? Vamos a tener una tarea. Que va a ser como la nota principal de la unidad. Y estoy viendo si vamos a hacer una prueba escrita. Yo en realidad no quiero, no me trinca hacer pruebas escritas. Y que quizás sean puras tareas chicas y una grande. O una tarea grande. Eso lo voy a decir con más seguridad cuando dé la tarea grande. Que va a ser como la siguiente clase. Ya. Entonces. Creo que eso es todo respecto al curso. O sea, la unidad. Ya, empecemos entonces. Entonces, ya. Entonces, esta unidad se trata de... ¿Sí? Dime nomás. ¿Puede hacer un poco más de zoom? Que no veo tanto. Gracias. ¿Ahí está bien? Sí. Déjame ponerlo en la pantalla completa. ¿Y ahí se ve también? Sí. Ya, bueno. Y lo otro es que si tienen alguna duda en el momento. Si yo digo alguna cuestión. Y no les quedó muy clara. Me interrumpen nomás. Para que no pase. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a iniciar con la unidad 3. Que es de aprendizaje supervisado. Bueno, como ustedes saben. Aprendizaje supervisado. Es uno de los tres tipos más conocidos de Machine Learning. Está primero el aprendizaje no supervisado. Que fue el que vieron la unidad pasada con la profiliana. Está también el aprendizaje por refuerzo. Que es un tipo especial de aprendizaje. Que últimamente ya se ha incluido a lo que es Machine Learning. El aprendizaje por refuerzo es donde uno tiene un agente. Y el agente aprende a desenvolverse en el entorno. Según una función de recompensa. Es uno de los más interesantes según yo. Pero como que es uno de los más difíciles de aplicar en la industria. Este lamentablemente no se ve en este curso. Y el aprendizaje supervisado. Que es el que vamos a ver ahora. Que es el más utilizado seguramente de los tres. Es el que se ha visto como el que ha tenido un mayor impacto en la industria. Siempre que sale una noticia de una nueva IA que ha hecho tal cosa. Se trata de aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado implica una enorme cantidad de algoritmos distintos. Para distintos fines. Por ejemplo, para hacer clasificación. Reconocimiento de imágenes. Para hacer estas generaciones de... No sé si han visto una noticia de que una inteligencia artificial compuso una música. Una canción, perdón. Eso ha sido a través de técnicas de aprendizaje supervisado. Por ejemplo, el DLSS de Envida. También aprendizaje supervisado. Hay... El algoritmo de YouTube. ¿El cuál? El algoritmo de YouTube. Igual. También. El aprendizaje supervisado. Sí. Claro, los sistemas de recomendación también, de canciones, de toda esa cuestión. También es un aprendizaje supervisado. Está también en una parte que no es muy intuitivo verlo. Que es en simulaciones físicas. Por ejemplo, simulaciones de líquidos colisionando con objetos. Y eso, lo que se hace es como tomar estas pequeñas funciones que modelan el movimiento de los líquidos y cómo colisionan con el resto de cosas. Y esas se pasan a través de una IA. Para que la IA aproxime el resultado de la función. Que eso no es tan intuitivo de verlo. Es mucho más alejado de lo que es llegar y que una IA clasifique una imagen, si es perro o gato. Pero también es aprendizaje supervisado. Por eso es tan importante. Entonces, bueno. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Entonces, el aprendizaje supervisado consiste en predecir una etiqueta I a partir de observaciones X. Y estas observaciones pueden ser cualquier característica o fenómeno del mundo. O sea, X en realidad es cualquier cosa que nosotros podamos medir. Y aquí hay algunos ejemplos de los que puede tomar X. Como valores numéricos. Que pueden ser valores numéricos. Datos como altura, edad, peso, imágenes. Pueden ser letras, sonidos, series de tiempo. Y cada uno de estos ejemplos son distintos en cuanto a la naturaleza del dato. Por ejemplo, las imágenes. Uno puede decir, la imagen igual son valores numéricos. Son el color del pixel. También son valores numéricos. Pero es distinto la naturaleza. Por ejemplo, en imágenes es muy común que un pixel, o los valores de un pixel, estén correlacionados con el resto. Y eso ya hace que sea lo mismo que ocurre en la serie de tiempos. Eso hace que se traten de manera distinta. Por eso es importante saber como la naturaleza del dato. De las observaciones. Bueno, y una definición formal entonces de lo que hay aprendizaje supervisado. Es encontrar esta función F con parámetros theta. Que lo que nos va a hacer, nos va a llevar desde las observaciones a una etiqueta. Entonces yo voy a contar con mis observaciones. Por ejemplo, mi peso y mi altura. Y voy a llegar a una etiqueta. A algo que quiero modelar a partir de estas dos características. Puede ser la edad. Y eso lo vamos a hacer con esta función F. Y esta función F está súper general. Una función cualquiera. Porque puede ser una función cualquiera. Y theta son los parámetros. De aquí dice... Bueno, X es una observación. Y es la predicción. La forma de que tome X dependerá de la naturaleza de esos datos. Normalmente se utiliza una representación más general. Donde X son todos nuestros datos. Y X, Y es una observación. Esa representación es como bien importante entenderla. Donde X grande. Es una matriz con todos los datos. Y es un vector con todas las etiquetas. Y cada elemento sería X sub Y, Y sub Y. Porque es importante entender eso. Porque todas las notaciones se hacen de esa manera. Todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, esta función F. Termina siendo un modelo. De lo que son las observaciones. Y para los que no entienden muy bien. ¿Qué significa un modelo? Es como una representación más simple de la realidad. En realidad, hay un dicho súper famoso. Que no me lo sé de memoria. Pero dice como que todos los modelos están equivocados. Pero algunos son útiles. Porque es muy difícil modelar con 100% de perfección la realidad. Entonces, lo que se hace es que se modela de una forma más simple. Se busca una representación simplificada de la realidad. Por ejemplo, hay un ejemplo bien famoso que es del corazón. Cuando uno ve un corazón, es un músculo, ¿cierto? Con su compartimiento, izquierda y derecha, con su arteria y toda la cuestión. Pero uno puede dibujar un corazón con estos dos como semicírculos. Y puede decir que es un modelo del corazón porque es una versión simplificada. Que es útil para una cierta tarea. Aquí tienen el ejemplo. En un esquema, dice, aprendizaje supervisado. Un dataset contiene N observaciones que vienen de la forma... Vienen así las N observaciones. O sea, vienen las características y acompañado de su etiqueta. ¿Observación-resultado? Sí. Claro. Sí. Esto lo importante de acá es que cada observación, cada dato, viene acompañado de su etiqueta correspondiente. Este i, esta etiqueta, corresponde a este dato. Y esta etiqueta corresponde a este dato y así. Y... Bueno, y se define a teta, finalmente, como el conjunto de parámetros del modelo. Dice, los parámetros son aquellos que determinan un modelo en particular de una familia de modelos. Eso suena como bien... Bien... Redundante. Pero... Finalmente, lo que hace teta... Es como definir un... Definir... A ver... Darle forma a una función en particular. Mire, con este ejemplo lo vamos a entender mejor. Si decimos que f, entonces... Es una recta. Una recta cualquiera. ¿Ya es cierto? En este que i es igual a mx más b. X siendo nuestras observaciones. Y siendo la etiqueta. Entonces... Aquí en este ejemplo vamos a tener dos parámetros. Ya, uno va a ser m. Y el otro va a ser b. Ya, uno es la pendiente y el otro el intercepto. Entonces... Si consideramos que los puntos acá en el gráfico... Los puntos azules son nuestros datos. Acá está el x y acá está y. Si consideramos que los puntos azules son nuestros datos. Y nosotros queremos modelar estos datos como una recta. Porque escogimos a f como una recta. Entonces tenemos... Puede tomar varios valores posibles. Pueden ser varias rectas. De hecho hay infinitas rectas que puede tomar. Aquí hay algunos ejemplos con m100, b3, m50, b0, m-50. Hay varios ejemplos. Pero... Y los parámetros, teta, van a ser los que van a definir cuál de todas las rectas, de las infinitas rectas posibles, cuál va a ser la que vamos a ocupar. Eso es lo importante de los parámetros. Hay una limitante, sí, que está implícita al tiro. Dependiendo de qué función escojamos. Por ejemplo, aquí escogimos una recta. La ecuación de una recta. Entonces vamos a estar limitados a una línea recta. Si nuestros datos forman, no sé, una parábola, nosotros no la vamos a poder modelar bien. Porque nuestra función ya va a estar limitada. Por eso es tan importante hablar de los parámetros en lo que es aprendizaje supervisado. Finalmente, la variable i puede tomar dos tipos de valores. Pueden ser continuos. Y en este caso se habla de un problema de regresión. O puede ser categórico o discreto. Que en ese caso se habla de un problema de clasificación. Si nosotros necesitamos algo que detecte si una imagen es gato o perro, vamos a estar hablando de clasificación. Pero si necesitamos predecir, no sé, por el PIP, eso va a ser un problema de regresión. Bueno, y finalmente los X se le conocen como atributos, características, observaciones o features. Estos son, así, features, es como más se conoce en lo que es la literatura. Ya, entonces, habiendo visto eso, si tienen alguna duda, me dicen nomás. Vamos a ver lo que es la regresión lineal. En el ejemplo que vimos recién, vimos cómo se podía ajustar, o sea, vimos cómo era la familia de rectas. Cuando trata de ajustar un dato, un dataset, perdón. Ahora vamos a ver lo que es la regresión lineal, que es uno de los modelos más simples de Machine Learning. Y es súper potente. La regresión lineal es la generalización de la ecuación de la recta. Entonces, lo que hace es ajustar una función de este tipo. Donde se tiene el I, ¿cierto? Va a ser igual a una sumatoria de cada peso con cada característica. Más este intercepto, o B, de vías. En este caso, uno M, viene dado, son los parámetros. Ah, esperen. Se me apagó el audífono. ¿Se escucha? ¿Me pueden confirmar? Sí. Ya, bueno. Ya, entonces, ¿cierto? Este viene dado por esta ecuación de acá. Aquí está anotado en forma vectorial. Pero así queda ya expandida. Donde, entonces, F, ¿cierto? Es el modelo paramétrico. Y va a tener M más un parámetro. Van a ser los MW que van a aparecer acá. Más el B. Por eso es M más uno. Dice aquí, la ecuación de la recta es un caso específico. De la regresión lineal, con M igual a uno. Entonces, si yo tengo M igual a uno, voy a tener Ya, si yo tengo M igual a uno, voy a tener un W acompañando a X más B. Va a ser como eliminar esta sumatoria de acá, en realidad. Voy a tener WX más B. Que es lo mismo que teníamos acá arriba. La ecuación de la recta. MX más B. Entonces, podemos anotar los parámetros como y como un vector columna, ¿cierto? Donde arriba se tiene el intercepto y el resto de las filas van a ser los pesos. Los pesos de esta ecuación. Ahí es W porque peso en inglés es weight. Y es igual a X por T. Donde Y son el vector de columna de las etiquetas y X es la matriz, ¿cierto? Con nuestras observaciones. Cada fila aquí es una observación y cada columna es una característica. Entonces, cada fila acá va a ser va a ser como un ejemplo. Podríamos decir como un ejemplo del mundo real. Eso es cada fila. Y cada columna va a ser va a ser un dato de nuestro ejemplo. Entonces tenemos, como decíamos acá arriba que teníamos el dataset que venía en tuplas de X e Y. El X1 con su Y1, el X2 con su Y2. Acá vamos a tener el X1 que va a corresponder a la primera fila con el Y1, el X2 con el Y2 y el Xn con el Yn. Entonces, bueno, aquí cada columna se refiere, como dije, a un dato de la observación. Por ejemplo, la primera columna puede referirse al peso, la segunda a la altura, la tercera a cualquier otra característica. Sí, a ver, estoy viendo si se me fue algo. Entonces, nosotros vamos a partir X va a ser dado. Nosotros vamos a tener X que va a salir de nuestro dataset. Y también, y W y B, bueno, los parámetros, todo este vector de parámetros, va a ser lo que vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo escogemos los mejores valores para theta? ¿Cómo encontramos el theta que mejor ajusta nuestros datos? Entre todo esto, aquí en este caso de acá, entre todas estas líneas, ¿cómo encontramos la mejor? La mejor de todas. Felipe. ¿Viene? ¿El M mayúscula viene predefinido a mano o se calcula a mitad de proceso? ¿Cuál? ¿El M mayúscula? ¿El N? M. Ah, ¿el M? Sí. Ah, ya, la M viene dada por el modelo. Generalmente, y se utiliza una que va a depender de los datos. Uno puede cambiarlo, uno puede escoger un M. Pero generalmente va a utilizar M parámetros cuando la observación tiene M características. Entonces, no sé, si yo tengo una observación yo la defino como un peso y una altura. Entonces, yo estoy, tengo un montón de gente y yo solamente le estoy pidiendo el peso y la altura a cada una. Entonces, yo voy a usar M igual a 2 porque tengo dos características y voy a usar dos parámetros nomás. Eso es lo que comúnmente se hace en la regresión lineal. Entonces, acá voy a tener como voy a tener dos W y un B M más 1 voy a tener el W1 va a acompañar a la primera característica que es el peso y el W2 va a acompañar a la segunda característica que es la altura. Vale, se entendió. Sí, y bueno, eso se ve también porque el θ al final multiplica al X de esta manera. Entonces, si nosotros multiplicamos esta matriz, bueno, este vector con esta matriz, al final toda esta esta columna se va a multiplicar por esta fila. Se va a girar y se va a multiplicar elemento a elemento. Entonces, ahí se puede ver que el B se multiplica con el 1, el W1 se multiplica con este y el W2 se multiplica con este. Entonces, hay un peso asociado a cada a cada a cada dato. Bueno, eso. Entonces, ¿cómo escogimos los mejores valores para θ? Que aquí viene del ¿cómo aprenden las máquinas? Entonces, hay varias formas de entrenar una máquina, pero para en grandes rasgos ya entrenar una máquina se vuelve un problema de optimización. Ya está mal escrito. Se vuelve un problema de optimización, ¿cierto? En aprendizaje supervisado nosotros contamos con la etiqueta de los datos. Ya, entonces podemos nosotros definir alguna función de error y un procedimiento para disminuir este error. Ya, esta métrica de error se conoce como loss function o función de pérdida y generalmente se anota con esta L bien cursiva ya, una función de los parámetros. En internet siempre van a pillar como loss, loss function. bueno, aquí dice distintos modelos necesitan distintas funciones de pérdida, eso es súper importante, ya porque va a depender harto de la forma que tenga la función. Y de los, sobre todo de los supuestos también que se hacen de los datos. por ahora sí utilizaremos una de las técnicas más conocidas para entrenar el regresor lineal, ya que es el método de los mínimos cuadrados. Entonces, este se define como un medio de i menos i gorrito al cuadrado. Ya, acá i es el valor real. Como nosotros tenemos la etiqueta podemos, contamos con este valor. entonces tenemos el valor real y le restamos el valor que predijo nuestro modelo. Ya, entonces aquí tenemos una diferencia, ya, un error, y eso lo elevamos al cuadrado. Esto es una, es la forma más común de entrenar un regresor lineal. Entonces, en nuestro caso en particular tenemos que es la misma ecuación pero aplicada a nuestro caso donde tenemos el vector etiquetas menos el vector de predicciones que hizo nuestro modelo. Y ahí esto también se puede anotar así, en forma matricial. Que como aquí está elevado al cuadrado y esto es un, esto es finalmente un vector que tenemos que transponer para poder multiplicar hacia el producto punto. Entonces, tenemos que los valores reales que los conocemos menos las predicciones que podemos anotar lo así, x por teta. Entonces, el objetivo es minimizar esta loss function ajustando teta. Ya, así, entonces, este de acá va a ser el error que va a tener nuestro modelo. Ya, por ahora. Eso es lo único que tenemos que entender. Este método de los mínimos cuadrados generalmente se ocupa para este caso en particular, en la regresión lineal. cuando ustedes vean redes neuronales van a ver que se ocupan otras métricas distintas de error y va a variar harto dependiendo de dependiendo de la naturaleza de los datos. Ya, es súper importante eso. Todo varía dependiendo de qué datos estamos trabajando. en cálculo 1 vimos que para nosotros optimizar una función podemos derivarla e igualarla a cero. Y aquí nosotros tenemos una función que es cuadrática, ¿cierto? Entonces sabemos que si encontramos el cero vamos a llegar al mínimo. Por eso podemos hacer esto con seguridad sin hacer algún tipo de comprobación de derivada de segundo orden. Entonces aquí formalmente el objetivo es minimizar teta de esta función L. Entonces derivamos esta función L y la igualamos a cero como está acá. Entonces aquí está un poco más extendido, ¿cierto? L se puede notar así y si derivamos con respecto a teta ¿ya? Tenemos que este de acá no depende de teta se hace cero este de acá es x por teta es x nomás por eso queda x transpuesto y este de acá eh espérate ah sí porque esto es al cuadrado por eso queda así x por t más y menos x por teta ya entonces nosotros podemos despejar acá teta para encontrar el valor de teta que hace que la derivada sea cero y eso nos da esto de acá porque esto se multiplica con esto este con esto y después se despeja teta y se multiplica por la izquierda por eso queda que hacía esta función y aquí el único problema de esta de esta ecuación es que tenemos x transpuesto por x y eso invertido a la menos 1 y el problema con la inversión es que invertir una matriz tiene complejidad en el cubo o sea es súper lento de hecho y es peor porque x x generalmente va a ser bien grande nosotros siempre generalmente vamos a querer un dataset que sea bien grande vamos a querer tener hartos datos para que para que el modelo se pueda ajustar mejor pueda generalizar mejor ya entonces si queremos tener una matriz bien grande y queremos poder invertirla es mala combinación ya pero aquí afortunadamente no sirve en la reglación ideal y afortunadamente también podemos tener una expresión analítica para teta que generalmente no es posible entonces aquí vamos a ver un ejemplo de esto de esto en acción acá tenemos un dataset que son como es información acerca de de la admisión a si no me equivoco era universidades en base a como su desempeño en la media ya si lo adaptamos a Chile más o menos ese es el significado pero esto es de otro país entonces esto está en el archivo csv que está en el en el repo también y si nos fijamos los datos son de esta manera aquí no se ven completos pero tenemos que cada fila va a ser un x sub i este va a ser x sub 0 o x sub 1 dependiendo de donde quiera empezar x sub 2 x sub 3 cierto y cada una de las columnas va a ser va a ser una una característica ya y al final acá este 092 076 es la etiqueta entonces vienen todas las características y después viene la etiqueta así vienen generalmente así vienen los datasets que uno encuentra o con los que trabaja ya entonces lo que vamos a hacer nosotros es tomar solo la quinta columna vamos a tomar todas las observaciones todas las filas pero solamente la quinta columna yo esperen me ha chiudido pensi bien si fue claro entonces aquí tenemos x un ejemplo de nuestro vector x que van a ser como sacamos la quinta columna solo tenemos una una característica y ahí tengo aquí estoy estoy mostrando tres tres ejemplos o sea tres personas en realidad este de acá el justo que estoy tomando es que la columna la quinta columna corresponde a la nota de la media de la enseñanza media en una escala de 0 a 100 entonces hay una persona que sacó 9 hay una persona que sacó 8 y otra que sacó 8 también y bueno nuestro dataset tiene 500 observaciones eso es importante igual entonces si recuerdan acá como definimos x es que tenemos nuestras observaciones cada fila es una observación y cada columna es una característica y también tiene una columna de unos al principio entonces eso es lo que lo que se hace acá x con unos se le agrega esta columna de unos e y es solamente la última columna del del dataset este de acá que esto es como la probabilidad si fue aceptado la universidad o no o de ser de ser aceptado la universidad o una cosa así entonces eso nosotros podemos graficar acá los puntos de datos que tenemos este es el puntaje y esta es la probabilidad de ser aceptado y vemos que tiene una tendencia que parece lineal o sea que parece una recta en realidad más que lineal donde los que los que sacaron mejor mejor nota en la media tienen mayor probabilidad de ser aceptado en la universidad entonces ahora definimos el teta que es el vector de parámetro con intercepto inicial 0 y con el peso inicial 1 entonces aquí lo que estoy haciendo es dejarlo como vector columna tenemos b y w y para si recuerdan acá en la operación matricial esto es bien directo para conseguir las predicciones de nuestro modelo de hecho de acá debería ser así para conseguir las predicciones de nuestro modelo era simplemente hacer producto punto entre x con teta y esta función punto dot hace producto punto en numpy entonces tenemos x y teta y nos da las predicciones entonces ahora yo estoy graficando las predicciones que es esta línea azul con los datos entonces podemos ver que y se acerca la cuestión de hecho esto está en tan otra escala que esto parece una línea plana con pendiente 0 entonces nuestro modelo es súper malo y ahí es donde hacemos la la optimización entonces aquí tenemos este es una función de numpy que invierte una matriz ya entonces queremos invertir la multiplicación de x transpuesto con el punto 3 se saca la versión transpuesta de la matriz entonces queremos invertir x transpuesto producto punto x eso invertirlo y después multiplicarlo con la transpuesta de x multiplicado con i así era la ecuación acá entonces eso nos da un vector con dos componentes que van a corresponder al en este caso este corresponde al intercepto y este a la pendiente o al doble al b y al doble entonces una pregunta si ya está el está el inverso de x transpuesto por por x luego porque lo multiplicas de nuevo por x si no el tiro por y multiplicas después por x y por y a ver espera ah este de acá es esto sí pero sí parece que no sí como que parece que este de acá está de más déjame ver ah no nada que ver pero veamos que sale ahí se ve mucho más bonito es que parece que me equivoqué en anotar algo acá espera un cachito te digo el tiro ah ya sí me equivoqué claro no está bien ese ese de ahí acá falta porque mira tenemos x transpuesto por y después x transpuesto por x transpuesto entonces ahí aparece el x transpuesto por y entonces después cuando despejamos pasamos uno de estos al otro lado este desaparece porque está igualado a cero se pasa este positivo al otro lado y ahí te queda el x transpuesto por y y y finalmente vas a multiplicar te queda si x transpuesto por y es igual a x transpuesto por x por teta entonces voy a multiplicar por el lado izquierdo porque son multiplicaciones matriciales por la inversa de este por este para hacer desaparecer lo que acompaña aquí a teta y ahí te va a quedar a este lado el el x transpuesto ¿cachai? o no sé ya cachai ya es medio complejo acordarse de las operaciones matriciales pero ya entendí la lógica sí me ha faltado anotar ese ese factor ahí pero sí va este este x respuesto aparte que si no me da error y al tiro sale hay una señal de que algo está algo faltaba bueno la cosa es que el resultado de esto como vimos acá arriba va a ser un teta va a ser el teta de hecho que va a minimizar la función de pérdida o sea va a ser el teta que más se va a ajustar a los datos y en este caso coincide tengo dos poscomponentes uno es b y el otro es w y ahora simplemente voy a hacer nuevas predicciones que va a ser el y gorro que va a ser el mismo x obviamente pero con este nuevo teta y eso lo voy a graficar acá entonces tengo los datos y esta línea azul va a ser va a ser nuestro modelo ya ajustado a los datos o sea el modelo cuyos parámetros minimizan el error entonces eso es lo bueno de la revisión lineal que nosotros podemos encontrar los parámetros que minimizan el error de forma analítica y en problemas pequeños se puede es factible encontrar los parámetros de forma analítica pero en problemas que son demasiado grandes con millones de parámetros perdón millones de millones de parámetros y de observaciones ya se vuelve mucho más complicado solamente por la parte de invertir esa matriz una pequeña duda ¿qué valores tenía el teta original? el teta tenía cero y uno cero acá y uno acá vale bueno ahora veamos en 2D otro ejemplo bueno el mismo dataset solo que ahora se van a tomar x ya no va a contener una sola característica antes x tenía las 500 observaciones pero tenía una característica que era la nota de la media ahora va a tener 2 ya y si las graficamos perdón si las graficamos tenemos que quitar las 2 las 2 características por separado entonces este de acá no recuerdo qué era pero estas son las 2 características con respecto a la probabilidad de poder entrar a la universidad entonces nosotros queremos a partir ahora de estas 2 queremos predecir la probabilidad de entrar a la universidad no es que se haga por separado sino que se utiliza las 2 al mismo tiempo entonces nuestro vector x nuestra matriz x en realidad ahora es de de 500 de perdón de tamaño 500 por 2 o sea que son 2 son 2 columnas y 500 filas de hecho podríamos hacer lo mismo acá entonces tenemos aquí estamos mostrando 3 alumnos no más 3 personas y cada uno va a tener 2 2 datos voy a describir a cada persona con 2 datos así de de crudo ya entonces bueno aquí aquí está ya cuando le agrego la la matriz de la la columna de unos cierto y aquí tenemos un gráfico de los datos 3D entonces el eje de acá vertical corresponde a la probabilidad y aquí los ejes los ejes que están aquí en el piso corresponden a las características a los datos que nosotros medimos de las personas entonces podemos ver que si vemos con respecto a esta característica no más se ve una tendencia lineal y si lo vemos con respecto a la otra también se ve una tendencia lineal esto bueno en este ejemplo tenemos B inicial y aquí tenemos dos pesos uno asociado a cada característica entonces ahí formamos nuestro teta y el mismo procedimiento eso de ahí está acá está no está definido ¿dónde tengo B? acá ahí está entonces cuando tengo dos características ya no se no es un no es una recta la que estoy la que estoy modelando sino que es un plano ya en este caso mi modelo como lo inicialicé con con 0, 1, 1 el B es 0 el W1 es 1 y el W2 es 1 también hace predicciones malas esto es su espacio de predicción la la manta azul acá y estos son los datos entonces el procedimiento es el mismo de hecho creo que está la misma instrucción que está copiada después hago predicciones nuevas con este nuevo teta que encontré y aquí lo grafico entonces podemos ver que ahora el modelo está mucho mejor ajustado a los datos entonces si nosotros le pasamos por ejemplo este triangulito de acá que ojalá se vea bien no sé tiene un tiene su primera característica cercana a 300 pongamos 280 y la otra es la otra es 97 pensemos que este triangulito es 80 con 97 sabemos que su probabilidad es baja pero nuestro modelo va a predecir que un poco más alta nuestro modelo solo va a predecir probabilidades acá cualquier combinación de características que le demos de datos cualquier predicción va a caer sobre esta manta entonces como pueden ver hay un error pero el error es el mínimo ya entonces ustedes pueden pensar que la regresión lineal igual es bien limitada porque estamos primero ajustamos una recta y ahora estamos ajustando un plano y cuando hay tres características un hiperplano y ahí en adelante también pero no necesariamente así es así y esa es una de las propiedades más poderosas de la regresión lineal ya que no necesariamente tiene que modelar los datos como recta sino que también puede ser con cualquier función arbitraria ¿ya? el nombre de regresión lineal viene dado porque los parámetros los parámetros son lineales no porque las funciones de las características son lineales ¿ya? eso es como como una de las cosas más importantes del regreso lineal entonces el regresión lineal si lo queremos anotar como la forma más general porque lo que vimos hasta ahora eran como dos casos específicos vimos la ecuación de la recta que es un caso súper específico y el regresión lineal este que está acá este de acá que también es un caso específico donde se multiplica W por X y a X no se le hace ninguna transformación sino que es la transformación identidad pero hay un caso más general donde yo le aplico una función a X entonces es el mismo esquema pero ahora X está transformado de algún modo por ejemplo yo puedo hacer que X sea aquí al cuadrado entonces yo voy a tener el peso por X X1 cuadrado el peso por X2 cuadrado cualquier función puede ser y de hecho se puede definir una función distinta para cada para cada X ya entonces de esta forma queda anotado así si se fijan en la misma ecuación solo que ahora X fue reemplazado por este phi entonces phi se puede definir así donde a cada a cada a cada característica a cada dato se le puede aplicar una función entonces tengo definido F1 F2 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 y un posible ejemplo es utilizar funciones polinomiales como en el último ejemplo en dos dimensiones en una matriz de este estilo con una columna de unos una columna de la primera característica y una columna de la segunda característica podemos definir la que sea así tal cual como está acá con la primera característica se multiplica solo por el peso pero la segunda característica se eleva al cuadrado y después se multiplica por el peso y lo que nos da esto son comportamientos no lineales de nuestro modelo entonces si hiciéramos eso en este caso si graficamos acá solo W1 tendríamos esta línea pero si si graficamos W2 vamos a ver que vamos a tener un comportamiento cuadrático como parábola entonces así se puede hacer cualquier línea cualquier línea por arbitraria que sea esa es la parte importante no necesariamente es una línea recta entonces aquí podemos ver el siguiente ejemplo donde tenemos este caso que está acá yo tengo tengo estoy generando unos datos estos datos de acá estos son los datos de nuestro dataset entonces tenemos aquí su valor en X su valor en Y que el valor en Y es la etiqueta entonces la única diferencia es que acá estos datos se están generando con una función con una función conocida la única diferencia es que se le está agregando un poco de ruido para que no sea tan perfecto porque generalmente también los datos siempre vienen con ruido y la gracia de todos estos modelos es que aprendan a modelar los datos sin el ruido y eso se llama generalización entonces yo tengo estos datos de acá y yo los quiero modelar con una con un regresor lineal entonces lo que voy a hacer es es aquí el M aquí voy cambiando el grado del polinomio ya que el M me va a dar al final hasta qué hasta qué grado voy a usar hasta un polinomio de qué grado voy a usar ya entonces acá tengo mis datos cierto que están definidos por un X una sola característica pero yo el regresor lineal voy a a usar un polinomio de esta característica entonces a ver esperen no el zoom entonces yo tengo acá cierto mi gráfico y tengo mis valores mi eje X que esta va a ser mi primera mi característica y los valores en Y que van a ser las predicciones entonces si yo tengo un dato por ejemplo acá en X2 lo que va a ser el M va a ser tomar este dato y aplicarle como una función polinómica a ese dato entonces si mi M vale 1 voy a tener 2 que va a ser X bueno no tenemoslo con X yo tengo M2 voy a tener X X cuadrado más X si yo tengo M3 voy a tener X cubo y más X cuadrado más X entonces yo a a mi si recordamos a mi X grande que va a tener todas nuestras observaciones a mi X grande acá yo voy a tener mi columna de 1 y una columna acá porque tengo un solo dato por observación que es el valor de X yo acá le voy a aplicar una función tal que esto se va a transformar en un polinomio y mi M va a definir de qué grado va a ser ese polinomio entonces yo ahora no estoy no estoy modelando los datos solamente con con una recta sino que es con un polinomio de una cierta base y eso lo que va a hacer le va a añadir complejidad al modelo o sea que el modelo va a ser capaz de modelar datos más más complejos entonces aquí tengo los datos y y aquí veo cómo se comporta con el distinto M si escoge un polinomio de grado 1 va a ser una recta y esta es la recta que es mejor se ajusta a los datos yo perdón de grado 1 no es una recta o sea es una recta pero una constante acá en realidad esto de acá es V no más no es como un grado del menor al que indica M y aquí y en el caso anterior ¿qué M estamos usando? M igual a 2 ¿en cuál caso? ¿en lo anterior? ¿en los ejemplos? sí en la cuestión de los puntajes por universidad y las notas de media ya ahí bueno ahí ningún M porque nosotros no estamos utilizando estas funciones estas funciones bases no estamos transformando las características aquí en los ejemplos anteriores solo se usaban X a secas se usaban a secas los valores de las de las observaciones se multiplicaban por W pero ¿cómo se dice? lo distinto de este ejemplo que estamos viendo acá es que yo ahora las características las estoy aplicando una función puede ser cualquier función pero yo aquí en este caso estoy ocupando una función polinómica estoy usando un polinomio y M M aquí en este caso coincide de hecho una mal pongámosle otra constante ¿cómo se define el grado? de G de grado entonces G va a ser el grado del polinomio mejor que va a con el que voy a transformar una característica en este caso yo tengo una característica entonces si esa característica yo la transformo con un polinomio de grado 1 va a ser una recta no una una línea recta perdón si si lo si lo lo modelo con un polinomio de grado 2 va a ser una ahora si va a ser una recta va a tener pendiente si lo modelo con un polinomio de grado 3 va a ser como una parábola porque va a ser este caso de acá el x que me llegó yo lo voy a transformar de esta manera si ahora lo hago un polinomio de grado 4 voy a el mejor modelo que se ajusta a mis datos va a ser este y si aumento el grado del polinomio aumenta la complejidad del modelo entonces cada vez puede modelar datos más complejos puede tomar forma más compleja entonces si se fijan el cuando ya nosotros pasamos un cierto umbral como que el polinomio se empieza a deformar y el error se minimiza el error es cero cuando estamos en esta esta forma hay error aquí hay barritas de error pero cuando nosotros aumentamos el grado del polinomio como que las barritas ya desaparecen como que siempre pasa por el centro o lo más que puede ya y esto no es del todo bueno nosotros no siempre queremos que el error sea completamente cero porque si recuerdan estos datos de acá fueron generados con ruido entonces lo que está haciendo el modelo acá es aprenderse el ruido también y eso es indeseable entonces un modelo muy complejo para los datos generalmente se aprende el ruido y ocurre esto que se conoce como sobreajuste se sobreajustan los datos no aprende a generalizar bien nosotros podemos aquí descomentar este de acá y la flecha verde o sea perdón la flecha la línea verde es el modelo son los datos de verdad la línea verde es la ecuación con la que se generaron estos datos si nosotros no le pusiéramos no le hubiésemos puesto ruido los puntos azules estarían sobre la línea azul la línea verde perdón entonces nosotros queremos que nuestro modelo se parezca más a la línea verde que se aprenda que se aprenda como los datos en sí pero no el ruido entonces si se fijan con un polinomio de grado 5 como que ya de hecho con un polinomio de grado 4 ya se acerca bastante a cuál es el modelo real no se aprende este ruido que hay entonces y ya en el en el 8 ya ya se van las pailas entonces eso es algo súper común cuando uno entrena algoritmos de aprendizaje supervisado que es el sobreajuste y la generalización que eso lo mueve la otra clase bueno eso no sé si tiene alguna duda hasta ahora sobre todo con respecto a esta parte de la extensión a funciones base que igual es como un salto con respecto al otro ¿podrías actualizar el repositorio con los cambios? ya una consulta cuando hiciste cuando le aplicaste la función de polinomio le aplicaste la función de polinomio a cada dato ¿cierto? por igual por igual claro ahí sí acá está f1 y como que se mantiene el f1 hasta el final si se lo apliqué por igual a todos los datos como está acá uno podría variar eso por características sí funciones por características sí entonces de hecho déjame aquí descartar mi x en este caso ¿cierto? es una matriz de puros 1 acá y aquí tienen las características yo en este caso tengo una sola un solo dato entonces aquí cada fila una observación entonces no sé pongamos que tengo aquí 3 5 6 7 y otro 1 así en los ejemplos anteriores cuando no usaba funciones bases yo ocupaba este 3 así nomás no le hacía nada este 5 y cada uno multiplicaba por su peso pero ahora cuando estoy aplicando las funciones bases mejor esto me está quedando así quedan los unos como siempre y ahora estoy no sé con m igual a 3 estoy haciendo esto esta transformación 3 al cuadrado más 3 5 al cuadrado más 5 esto de acá es el mismo dato entonces esto de acá está siendo transformado a esto y así sucesivamente eso es lo que estaba haciendo recién entonces yo a cada columna a cada característica yo le puedo aplicar una función si tengo otra más le puedo aplicar otra función y esa función puede ser arbitraria es la que sea eso le da mucho más potencia al regreso al lineal eso y lo otro que si dime si o sea más que nada por preguntarte la complejidad sería n cuadrado ¿cierto? porque acá no hay nada iterativo ¿la complejidad de qué? ¿de hacer toda la regresión? bueno está la inversión de la matriz que ahí es n cubo ah cubo sí pero ese proceso de inversión de la matriz no es que te da una solución te da el teta exacto el teta que minimiza el error te lo da el tiro de una pero uno puede reemplazar ese proceso por un iterativo y ahí se vuelve cuadrado uno puede no hacer esto ¿dónde está? déjame buscarlo aquí uno puede saltarse esto de acá y va a obtener un teta que va a iterarse va a ser teta sub t y puede saltarse esto y y obtener una solución que va a iterar en el tiempo y eso claro ya no es n cubo ahí sería n cuadrado pero eso lo vamos a ver en la reclase también nada super bueno esto es lo que lo que está haciendo el ejemplo de recién está transformando esta característica este dato y lo otro es que la regresión lineal creo que no se los dije pero está como implícito es un solución soluciona un problema de regresión ya porque lo que se obtiene son valores numéricos no de clasificación bueno eso chicos no sé si tienen chicos y chicas si tienen más dudas lo otro vas a ocupar R también o solo Python no solo Python solo Python ya super si es que R te entrega todo todo de una así como que con una una línea tú haces todo esto entonces prefiero hacerlo como por ahora así como utilizando estas ecuaciones o sea estas funciones de NumPy que muestran como todo el proceso que se parece a lo que a lo que sale acá en teoría a lo que está acá arriba pero también vamos a ver nosotros en Python cómo hacer el regresión lineal en una línea también lo vamos a ver porque al final así es como se usa normalmente y eso bueno si no tienes más dudas quedamos hasta acá nomás ahí voy a hacer el push disculpa llegué un poco tarde pero no caché si las clases van a ser los viernes las dos horas o una hora y los lunes van a haber clases o no no los lunes no hay y los viernes tampoco no mentira es una hora y una hora ahora sí queríamos ver esta esta hora para la tarde para ahora para la siguiente hora cosa que empezáramos a la a las once y media pero parece que no todos pueden así que dejémoslo a las nueve cincuenta y el lunes a las nueve cincuenta también ¿cierto? sí ya y la otra clase sería el veinticuatro ¿cierto? la otra clase sí nos saltamos una semana veinticuatro sí ¿actualizaste el report? no a ver lo voy a hacer ya po ya que estén bien nos vemos entonces nos vemos buen fin de chau chau igual chau 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 chau